El pan de Dios baja del cielo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de mayo 18 del 2021 según San Juan. Dijo el Señor a los judíos que vinieron hacia él, trabajen para tener no tanto el alimento perecedero, sino el que dura hasta la vida eterna, el cual se lo dará el Hijo del Hombre, pues a éste ha marcado su sello, el Padre Dios. Le preguntaron luego ellos, ¿qué hemos de hacer para ejecutar obras del agrado de Dios? Le respondió Jesús, la obra agradable a Dios es que crean en Aquel que ha enviado. Le dijeron, pues ¿qué señal haces para que viendo creamos? ¿Y qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Les respondió Jesús, en verdad, en verdad les digo, Moisés no les dio pan del cielo. Mi Padre es quien les da a ustedes el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y que da la vida al mundo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Christ is risen, indeed is risen. Muy bien, hermanos, Dios, el pan que baja del cielo. Sería tan interesante hablar de los cristianos. Voy a comenzar a hablar de aquellos que están, que se dicen cristianos, pero están más lejos de Cristo, los reformados. Ellos ni siquiera creen que necesiten comer el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo, sino que lo han interpretado diciendo que son las palabras del Evangelio. Una interpretación desafortunada y torcida, lejana. Nunca la gran mayoría ha comido, de hecho, podría asegurar que casi todos, casi ninguno ha comido nunca el cuerpo ni bebido la sangre y por eso no son fieles. No son amigos del Señor. Utilizan la palabra cristiano indebidamente. Otros, una mayoría todavía más grande, los católicos romanos, cambiaron la tradición, salieron de en medio de nosotros, porque ellos originalmente fueron fundados por apóstoles, Santa María Magdalena, San Pablo, San Pedro. Pero cambiaron todo esto para hacer una corporación económica en donde ellos afirman que sus ministros tienen el poder, ellos mismos, de bendecir o de consagrar, de hacer que sus panes ácimos. Otra vez una cuestión completamente diferente porque, según la tradición, debería de ser un pan con levadura. Sus panes ácimos son el cuerpo del Señor. Pero, curiosamente, cuando les preguntamos, y los digo de primera mano porque yo estudié en un seminario romano, cuando les pregunté a dos de ellos, maestros muy reconocidos, ellos decían, Cristo está ahí por concentración. ¡Qué tristeza! No pueden ellos tampoco ser fieles, no han podido ser fieles a lo que ha dicho el Señor. Y, aunque sus propios clérigos sí reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, prácticamente a ninguno de sus fieles se la dan. ¿Qué sucede aquí en nuestra Santa Iglesia Ortodoxa? Independientemente desde la preparación del pan, que debe ser de trigo puro, mezclado con agua, con levadura y con sal, nada más, horneado, preparado en formas especiales, estampado para que tenga los distintivos de una prósfora, que nosotros se va a convertir para nosotros en un cordero. Independientemente de toda la preparación de la proscomedia y todo esto, los sacerdotes estamos completamente conscientes de que es solamente a través del Espíritu Santo y no una fórmula y una materia, como ellos dicen. Solamente por la bondad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es que comemos el cuerpo sacratísimo del Señor y bebemos su sacratísima sangre. Y nosotros compartimos aquello que hemos recibido siempre a todos, desde los bebés hasta los ancianos, el cuerpo y la sangre al mismo tiempo. No es la potestad de ningún sacerdote el transformar el cuerpo y la sangre. Eso corresponde únicamente a Dios. Dios es el que lo hace a través del sacerdote. Porque a nosotros, como siervos, nos ha mandado darles de comer a ustedes. Pero nosotros no tenemos un poder diferente. Simplemente somos siervos del Señor. El pan de Dios baja del cielo y baja cada que hacemos una divina liturgia. Viene y se hace aquí en medio de nosotros. Dios hermanos, consideren ustedes con calma si quieren realmente ser fieles a Dios o si simplemente tienen una ideología y hacen aquello que sus líderes les enseñan. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.